Empezamos de nuevo. Otra vez voy a presentarme. Por problemas técnicos he salido del webinario. Me llamo Natalia Ivanova. Por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio antes de emigrar a España. En 2001 emigré a España con toda mi familia. Y hasta 2013 trabajé en diferentes sectores, cambiando trabajos, buscando cada vez algo mejor. En 2013 abrimos un negocio familiar, una empresa en el sector de ventas. Y a partir de 2020, mayo, soy inversora en Skyway. Y actualmente soy coordinadora regional en España. Vamos a hablar un poco sobre crecimiento de población. Análisis del mercado. Por las estadísticas, en 2019 en nuestro planeta Tierra vivían más de 7 mil millones de personas. Y 55% vivían en las ciudades. Está previsto que en 2050 en nuestro planeta Tierra va a vivir más gente. 9 millones. Más de 9 mil millones de personas. Está previsto que 68% van a vivir en las ciudades. Vamos a tener crecimiento de la población y crecimiento de urbanización. ¿Qué vamos a tener sobre todo en las ciudades grandes? Vamos a tener tráfico creciente, alta tasa de los accidentes, incomodidad social y contaminación ambiental. Este problema ya tenemos en nuestras carreteras. La globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo. Lo que hace más difícil viajar por las carreteras. Debido a la creciente movilidad y densidad de tráfico, aparecen atascos y accidentes. No es posible salir a las carreteras según qué hora es del día porque podemos encontrar un atasco, una caravana y tardar muchísimas horas en llegar a nuestro destino. ¿Qué pasa en los puertos marítimos? Pasa lo mismo. No hay problema transportar mercancía entre los puertos, pero sí que existe problema cómo transportar mercancía por la Tierra. Puertos marítimos, aeropuertos, estaciones de tren creen un montón de inconvenientes con las expectativas, olas y otros problemas. Aquí vemos cómo dañino y ineficaz era el combustible. El combustible moderno es veneno para nuestra atmósfera, nuestra naturaleza. El mismo hombre destruye la naturaleza en la Tierra, olvidando que la Tierra es su hogar. La naturaleza desaparece. En países subdesarrollados es mortalmente peligroso beber agua. Si estás de acuerdo conmigo, seguro. En países desarrollados respirar aire depende que país, depende que ciudad grande es imposible respirar con aire porque la tasa de contaminación cada vez se sube, es muy alta. Si alguien piensa que convertir los coches modernos a electricidad, vamos a resolver el problema, no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque para fabricar electricidad tenemos que quemar carbón, gas, petróleo, energía nuclear y al quemar estos productos igualmente se contamina atmósfera. Entonces, los problemas globales que tenemos ahora con transporte moderno es sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. Durante hace mucho, durante muchos años, la gente intentaba subir transporte al segundo nivel. Esta vía está construida en una ciudad, Wuppertal, en Alemania y esta vía todavía funciona. Pero vemos que para construir una vía como esta, vamos a necesitar mucho dinero. ¿Por qué? Porque estos soportes masivos requieren mucho gasto de material. Y otros intentos de subir transporte al segundo nivel vemos en estas fotos. Y construir estas vías no podemos solucionar los problemas porque el gasto de material, el gasto de dinero para construir estas vías es enorme. Hablamos, hablamos de transporte Sky Bay. ¿Por qué? Dijimos que es transporte Sky Bay porque es camino celeste, porque este transporte, el sistema de transporte, hilos tensado, el hombre utilizaba hace muchos años para diferentes ocasiones. Y este sistema Sky Bay, un sistema innovador Sky Bay de transporte, funciona del mismo principio, utilizando hilos tensados. Y esta es una realidad, no es un futuro, es la realidad. Ya tenemos este transporte. Estos modelos están certificados, están probados en Ecotecno Park en Bielorrusia, Europa de Este. Y vemos aquí los modelos de transporte de pasajeros. Otros modelos de transporte de pasajeros en otra vía, otra vía rígida, con una estación que ya está construida. Y este transporte ya está probado en las ferias que hacen, organizan cada año para que los pasajeros puedan probar este transporte. No es futuro y no es algo que no se puede probar. No es maqueta, es unas fotos de una estación real de un Ecotecno Park en Bielorrusia. ¿Quién crea Sky Bay? El creador de Sky Bay es Anatoly Eduardovic Junitsky. Es un ingeniero de la mente brillante. El creador de un sistema de transporte que puede resolver todos estos problemas. Él ofreció una solución perfecta que podría proporcionar un transporte eficiente y seguro. El creador de transporte Sky Bay es ingeniero, científico, doctor de filosofía, de transporte, inventor. Es autor de 150 inventos, de 20 monografías y 200 artículos científicos. Desde hace 40 años Anatoly Junitsky estaba intentando desarrollar este proyecto. proyecto Sky Bay, el transporte de hilos tensados. Pero además de este proyecto, tiene otros proyectos como Spice Bay. Es industrialización del espacio sin cohetes, utilizando un vehículo planetario común. La idea de este transporte es subir toda la industria al espacio cercano y dejar la tierra para la vida de los humanos, animales y toda la naturaleza. Otro proyecto de Anatoly Junitsky, vemos aquí a la derecha abajo en una foto, es una palabra nueva, ciudad lineal. Una palabra nueva, una palabra nueva en arquitectura, ciudad lineal. Este proyecto que ofrece Anatoly Junitsky, la idea de esta ciudad es subir todo el transporte a segundo nivel y dejar la tierra para la vida de los animales, de los humanos y de toda la naturaleza. Como he dicho antes, Anatoly Junitsky empezó a desarrollar este proyecto hace 40 años, desde 1977 hasta 2014 no tenía donde construir ecotecnoparque de pruebas y certificaciones. Sí que tenía apoyo de diferentes gobernadores importantes, sí que tenía apoyo de la gente, pero no tenía apoyo de ningún gobierno, de ningún presidente, de ningún país hasta 2014. En 2014, el gobierno de Belorrusia, el presidente de Belorrusia ofreció este polígono, antiguo polígono de entrenamiento de los tanques para construir aquí ecotecnoparque. Y empezaron, empezaron la construcción de ecotecnoparque a partir de 2015, gracias a las inversiones, gracias al apoyo de la gente normal y corriente como nosotros, gracias al sistema crowdfunding, toda la gente que quería apoyar este proyecto podía invertir. Y gracias a las inversiones, ya empezaron la construcción y en 2019 se hizo esta foto de ecotecnoparque y vemos las vías construidas, toda la infraestructura construida, la estación, todo verde, todo muy bonito, con un lago precioso. Y los edificios de fabricación, los edificios de fabricación, los edificios de la estructura, todo, todo, prácticamente todo está construido. El año pasado terminaron de construir este grande edificio donde podían unirse muchos departamentos. Actualmente están trabajando más de mil empleados para este proyecto y ahora están todos situados en el mismo edificio. Además de aquel edificio, tenemos este edificio, son naves para fabricación y aquí están trabajando diferentes especialistas de alta cualificación, alto nivel. Ventajas del sistema de transporte, por qué hablamos tanto de los hilos tensados, por qué decimos que sí, que este proyecto puede solucionar muchos problemas, resolver problemas de transporte moderno. Las ventajas del sistema de transporte de SkyVay está en que el hilo raíz es la base de paso elevado. Movimiento se lleva a cabo de dos niveles y sobre el suelo, lo que reduce la adquisición de la tierra. En la foto arriba a la derecha vemos una sección de un hilo raíz, vemos aquí cabeza de acero de hilo raíz, los hilos, relleno, cuerpo de raíz y por abajo vemos dos cables. Entonces, por aquí, por un cable puede pasar comunicación de la energía y por otro cable puede pasar cable de comunicación, internet. Esto significa que dónde van a pasar las vías, por ahí es posible pasar comunicación de energía y comunicación de, y de los cables de comunicación como internet. La foto de abajo a la derecha nos demuestra que material rodante es así, es un vagón, pero es posible juntar más de dos, tres, cuatro, cinco vagones y gracias a esto poner o quitar vagones, Entonces, la modularidad asegura trabajo eficiente durante las horas pico y ayuda a reducir los costos operativos. En la foto de abajo a la derecha, perdón, a la derecha arriba, me he liado, antes era a la izquierda, ahora a la derecha, material rodante eléctrico, eléctrico y gracias al cuerpo aerodinámico, porque todos los cuerpos son algunos más, otros menos, son aerodinámicos, alta velocidad, bajo nivel de ruido, comodidad y seguridad. Y en la foto de abajo a la derecha vemos cómo, por ejemplo, si va a pasar una persona en el momento que un material rodante va a moverse por la vía, Entonces, gracias al sistema de seguridad separará el vagón y gracias a este sistema y blockchain va a proporcionar flexibilidad del sistema, seguridad de pasajeros, velocidad y transporte de las operaciones. Me gustaría preguntar si se ve bien y se escucha bien. ¿Se ve en la pantalla? ¿No se oye? ¿No se oye tampoco? ¿No se escucha? Vale. El video está en pausa, vale, porque se paró la demostración de pantalla. Bueno, seguimos. Seguimos con, hablando de transporte innovador, hablando de transporte de hilos tensados. Muchas veces están preguntando que si estos vagones, si están bien sujetos y no se caerán. No se caerán gracias al sistema de motor rueda y sistema de descarillamiento. Entonces, este sistema proporciona una seguridad de los vagones y los hilos tensados. Skyway es un avance global hacia el futuro, el salto de la humanidad a un nuevo nivel de desarrollo en el campo de las comunicaciones y los negocios. En esta foto vemos perfectamente que para construir esta vía, esta vía, por ejemplo, una vía rígida, se necesita asignación de la tierra mínima. Estructura de transporte de segundo nivel, de segundo nivel, entonces aquí no es posible ni atropellar ni a las personas ni a los animales. Movimiento en dos niveles. En la misma carretera se pueden pasar dos tipos de material rodante por arriba y por abajo. El sistema de seguridad y blockchain, conservación de la naturaleza y sistema de evacuación de emergencia. Skyway es un concepto de un sistema de transporte de segundo nivel. La ubicación del sistema sobre el suelo ofrece una serie de ventajas globales. Aumento de la velocidad, mejora de seguridad vial, uso racional de la tierra y los recursos. En esta foto vemos que no hay fronteras para construir este transporte. Es una solución integral del problema de los territorios de desarrollo, incluidas las áreas de tierra subdesarrolladas y inaccesibles. Las montañas, las plataformas marítimas, selva, taiga, desierto, jungla. Que permite resolver los problemas urgentes de la humanidad en el campo de suministro de energía y expansión del sistema de transporte. Es posible construir transporte al segundo nivel y vemos aquí en este dibujo cómo puede pasar este transporte por dentro de los edificios. Es posible construir dentro de los edificios, hacer una estación, construir estas torres grandes, altas y subir el transporte al segundo nivel y dejar la tierra para la vida de los humanos, animales y toda la naturaleza. Además del transporte de pasajeros, el sistema, este sistema ofrece transporte de carga, cualquier tipo de carga, sólido, líquido, incluso los containers marítimos. Es posible coger el container marítimo y llevar directamente al destinatario gracias al sistema de transporte Skyway y no almacenar los puertos, las zonas portuarias. Vamos a comparar, estudiamos cuidadosamente las características comparativas. En este diagrama podemos ver que la ventaja de transporte de hilos es obvio al comparar con los tipos de transporte moderno. Skyway está marcando en verde. Gastos capitales. La construcción de un kilómetro de metro se valora en un millón de dólares. Y Skyway ofrece construir sus villas. El costo será de 1 a 8 millones de dólares porque no es necesario cavar toneles, por ejemplo, como para el metro. Gastos de explotación. No hay necesidad de lidiar con nieve, arena, hundaciones, arreglar asfalto. Consumo de energía. El ancho de banda en el mismo que, por ejemplo, en el metro de Moscú. Un millón de pasajeros al día. Y hablando de medio ambiente, contaminación medioambiental. Este sistema de transporte funciona de cualquier combustible ecológico, gas, metano, hidrógeno. Hay posibilidad de utilizar energías renovables. Accidentes de tráfico. Actualmente, un millón y medio mueren en los accidentes de tráfico en el año y 800.000 personas en año en aviación. Con transporte de Skyway puede bajar alta tasa de víctimas en accidentes de transporte. Al subir el transporte al segundo nivel y utilizar un sistema de control inteligente sin piloto. Y en este gráfico vemos que el costo de transporte es mucho menos que aviación, ferrocarril, carretera o transporte marítimo. Y el tiempo, el tiempo de transportar mercancías también es mucho menos que los sistemas de transporte modernos. Entonces, resumimos. Skyway es transporte innovativo, sobre el suelo, alta velocidad, seguro, eficiente, fácil de integración y ecológicamente amigable. Y, como he dicho antes, Anatoly Junitsky empezó a desarrollar este proyecto en 1978. Y pasaron 40 años hasta que pudo empezar a desarrollar este proyecto, empezar la construcción. Entonces, 1978, desarrollo de tecnología, hasta 2014. En 2015, ingeniería. En 2016, construcción. 2017, 2018, demostración y construcción. Y, a partir de 2020, implementación. Anatoly Junitsky, en 2014, asignó 15 etapas de desarrollo. En total, hay 15 etapas de desarrollo. Y estamos en penúltima y décimo cuarta etapa de desarrollo. Pronto, este, pronto, pronto, prácticamente ya este sistema de transporte va a salir a mercado mundial y a la bolsa de valores. Entonces, ¿qué ofrece nuestro fondo? Nuestro fondo de inversión Skyward Community ofrece participar en este proyecto. ¿Cómo podemos participar? Podemos apoyar con nuestras inversiones. Y, a cambio, a cambio de la inversión, recibimos participaciones de esta tecnología. Hay diferentes paquetes. Paquetes para compras en cuota. En cuota. Puede ser paquete de mil, puede ser paquetes de 600, de 585. Y, según qué paquete tenemos un descuento. ¿Cuántos bonos accionarios podemos obtener invirtiendo mil, invirtiendo 600 o 585? Hay paquetes a plazos y hay paquetes a plazos a todos los presupuestos. Por ejemplo, el paquete pagar a plazos más pequeños es de 250 dólares. Es posible invertir cada mes 25 dólares y obtener 6,000 bonos accionarios que luego, al salir a la bolsa de valores, estas participaciones convertirán en acciones. Y, podemos recibir los dividendos de cada proyecto específico que van a realizar y va a salir exitoso. Y, según los bonos accionarios o participaciones que obtenemos ahora, vamos a recibir los dividendos. Y, hay paquetes con solo un pago. Os voy a decir que tenemos 50 ofertas de inversión. El paquete más pequeño, pagando con solo un pago, son 50 dólares. El paquete más grande que tenemos en nuestra plataforma, 150,000 dólares. Entonces, ya podéis imaginar que cualquier persona puede invertir. Muchas gracias. Con esta diapositiva termino mi presentación. Ahora voy a pasar la palabra a mi compañera, Ana. Y, seguimos, seguimos con la presentación de hoy sobre tecnología de transporte de Skyway. ¿Anna? Acabo de pasar el derecho. El derecho, el derecho para ser. Vale. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas. Buenas tardes. Se está cargando mi presentación. Pues, soy Ana de Roche, representante de Skyward Community. Gracias, Natalia. Escuché toda tu presentación como la primera vez. Muy, muy interesante, muy bonita, muy informativa. Espero que a todos los que están unidos, a los que van a vernos en la grabación, van a disfrutar de igual como nosotras. Y, ahora, en un momentito, que se está cargando mi presentación, a ver si la podés ver, por favor, confirmarme. Sí, vemos tu presentación, Ana. Yo me retiro para no estorbar por aquí. Vale, muchísimas gracias, Natalia, hasta ahora. Bien, hoy yo quería hablar de las preguntas frecuentes que estamos recibiendo. Esta semana recibimos unas preguntas y, pues, las quería hacer las respuestas aquí en esta presentación. Sí, pues, una de las preguntas fue, ¿qué estamos terminando de construir? Bien, para todos los que son ya socios y los que están pensando por unirse a nuestro proyecto, sería útil, muy útil esta información. Sí, ya que, ay, perdón, yo creo que se cargó muy mal la presentación mía. ¿Me permiten un momentito? Problema, porque problemas técnicos siempre pueden pasar. Esperamos un ratito. ¿Vas a aclarar sobre el orden de tu presentación? Sí, entonces, ya sabemos que estamos haciendo las construcciones ahora. El enfoque más importante ahora está en Sharjag, ya que ahí hay muchos avances. Y el gobierno de este emirato, pues, ya cada día demuestra más y más interés en nuestra tecnología. Ya están, ya que una vez ya aprobaron el paquete de implementación de nuestra tecnología en Dubái, sí. Y ahora, pues, avanzamos y el emirato de Sharjag está demostrando interés por implementar nuestro sistema de transporte de carga. Bien, pero claro, para ello, primero de todo, lo que tenemos que hacer es las pertenentes pruebas y certificaciones y patentes, ¿sí? Ahora, mientras estamos haciendo estos trabajos, lo que pueden avanzar desde el departamento de proyecciones y ingeniería es hacer el planning, hacer la propuesta de cómo sería el costo, qué es lo que es lo que tenían que instalar, dónde, de qué forma, los diseños y la información relevante sobre, pues, el proyecto en sí más adelante. Vale. Igualmente se me cargó de igual manera, no sé qué pasa. Vale. Y mientras voy a cargar voy a hablar. Y de ahí lo que estamos haciendo es la, empezamos la construcción de la vía de carga que son más de 200 metros de vía para hacer las pruebas. que estará en el mismo parque en Sharjag, ¿sí? Y, bien, por otro lado, ¿qué es lo que terminamos de hacer? Recién terminamos de, recién finales del año 2020, inicios de 2021, finalizamos la construcción de la vía de 400 metros de la vía para hacer las pruebas de transporte de pasajeros, el mismo sistema de transporte que estábamos, pues, por implementar en Dubai, ¿sí? Y en finales del mes de marzo, o bueno, durante el mes de marzo, tienen que empezar las pruebas con, ah, los pasajeros a bordo de este, de esta vía. Este sería el gran avance que conseguimos. Y es muy importante, por supuesto, hacer todas las pruebas necesarias antes de empezar a construir ya el proyecto específico, ¿sí? Tenemos que eliminar lo máximo posible errores y problemas que podrían ocasionar en futuro unas grandes molestias al proyecto, ya como pueden imaginar. Vale. Esta es la, esta es una de las imágenes de avances de la, de la construcción de la vía de los 400 metros. Hicieron la fotografía ahora, en un día muy bonito, muy claro, para que pudimos, pues, observar cómo es la estación que estáis viendo. Es una de las estaciones y punto de control, ¿sí? Entonces, ah, va a salir la, el coche de, ah, que se llama Unibus. Ah, bien. Les estaba preparando unas imágenes que no me han podido cargarse, pero bueno, voy a ir explicándoles con el material que tengo a mano. Esta es la, la vía de lo que hemos comenzado a construir, ¿sí? Sí, de más de 200, ah, de 2 mil metros, ah, para, pues, efectuar las pruebas de transporte, ah, de carga. Ah, bien. Y este sería la base para futuro proyecto que ya estamos hablando, ya empezó la compañía, compañía a negociar el proyecto de, ah, la vía de carga desde Puerto Jorfacán a Charja. Y sería, pues, una conexión, ah, de, ah, una conexión importante hasta el puerto de unos 130 kilómetros de largo sería esta vía. Además, ah, esta misma, ah, esta misma, ah, esta misma la serviría para transportar a las personas. Porque, eh, se puede hacer el doble uso de la vía, que es lo más interesante, sí, aprovechar lo, el mismo raíz para, ah, pues, explotar, explorar la vía en dos sentidos. Bien. Ahora, amigos míos, un momentito, parece que estoy al punto de alcanzar, ah, al punto de cargar la, ah, la presentación que les quería demostrar. Bueno, aquí tenemos, estamos un poco a veces limitados con este recurso, pero esperamos que pronto vamos a poder utilizar correctamente el, el Mirapoles. Entonces, ah, bien, estas son las preguntas que, esta es una de las preguntas que venía. ¿Qué es lo que está realizando ahora la compañía? Y, ah, pues, si vamos a hablar de las perspectivas para, ah, de finalización de qué es lo que estamos por, ah, acabar para realizar el proyecto durante la etapa 15, pues, ahí estaríamos hablando de finalización de la construcción y certificación de la vía de alta velocidad. Y, ah, para aquella vía se espera que habrá, también habrá, habrá, tendremos que recaudar bastantes fondos, sí, porque el costo es bastante elevado de esta, ya que, ah, tiene que tener al menos, ah, de largo como 20 kilómetros. Y, ah, por supuesto, es un, ah, un, 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 un número bastante largo de la vía para hacer la prueba, ya que es una vía importante, como entendemos el concepto de una vía de alta velocidad, para hacer, ah, todas las certificaciones y patentes y pruebas, ah, en primer lugar, eh, el, ah, material rodante tiene que alcanzar la velocidad máxima y luego, ah, hacer el tramo de freno, ¿sí? Para ello, entonces, necesitan bastante largo, ah, bastante larga la vía, la vía, una, 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 de una longitud al menos de 20 kilómetros, y ahí están hablando de fondos como, ah, unos, ah, 150 millones de dólares que tendríamos de gasto. Bien, ahora yo ya veo que he podido, por fin, cargar la presentación, sí, y, ah, pasaré, sí, hablando de proyecto de construcción de la vía de carga, como veis aquí, la compañía anunció que desde mayo planifica empezar a explorar ya la ruta de vía de 2 milímetros, porque ahora están construyendo los, ah, instalando los, ah, los anclajes, y como por, por ejemplo, en esta foto, ah, es una foto que sacó un trabajador, un apasionante de, ah, que está localizado en charge, y si veis en la, en el fondo de la foto, más allá, estos anclajes de forma rectangular, ¿sí? Bien, pues, estas serían para la vía, ah, de carga, que también la estamos llamando la vía pesada, porque es una vía, ah, por su nombre, ah, es masiva, y estos son anclajes de esta vía, sí, y en, ah, pues, para el mayo estamos esperando que empezarán a hacer las primeras pruebas, bien, ah, y, ah, ya, como ya mencioné, este es el proyecto que, ah, ofrece, ya están en, ah, en lo, eh, ya está, ya están estudiando, ya están negociando, de, ah, ya está, 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 ya casa ecológica que es un proyecto que va a hacerse más adelante más grande como por ejemplo veis aquí tengo la imagen de las ciudades lineales pues esta es una de las partes de este proyecto que vamos a ofrecer a construir las ciudades finales incluidas con casas ecológicas bien sí y esta es la casa ecológica por dentro ahora la van a utilizar como centro de negociación y eventos para pues en charla el mismo el mismo emirato donde está construido construido el parque tecnológico y aquí las delegaciones van a poder disfrutar tanto de estancia en esta casa como también observar la tecnología que está alrededor suya ya estará bien presentada fantástico también una de las preguntas muy importantes como va bueno están aquí era la pregunta sobre donde yo así como va a pagar la empresa los dividendos vale a través de plataforma oa través de otro medio a definir al futuro pues muy bien esta pregunta nos hacen de verdad muchas muchas veces muy frecuente además muchos de estas personas aún no están en el proyecto están solo por conocerlo pues aquí podemos hacer la respuesta que todas las personas todos los inversores tienen dos cuentas en dólares en su despacho virtual es un despacho donde se gestiona todo todo desde inicio hasta que desde registro hasta obtener toda la documentación información sobre el proyecto y aquí encontramos con estas dos cuentas en dólares donde tenemos una principal otra de bonificación entonces la bonita de la cuenta de bonificación nos serviría para recibir los dividendos de todas las ganancias de este de parte de participación en este proyecto así siguiente donde busco la documentación legal para consultar también nos están preguntando bien también una vez estamos registrados aunque no somos aún los socios aún aún no somos los inversores así que tenemos la posibilidad de consultarse toda la documentación legal en el despacho virtual una vez estamos registrados que se encuentra en apartado documentación sobre la empresa sí y éstas son los son los unos de los documentos que podemos consultar plan de negocios de skyway 15 etapas de desarrollo memorándum de inversión contrato de arrendamiento de tierra que era el contrato para 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 la tierra en bielorrusia que se consideraba muy importante porque aquí están reflejados los gastos que lleva la compañía para mantener este campo bien estudio de viabilidad de proyecto análisis independiente y balance de string technologies si este balance posan nos van a renovar una vez tienen el balance reciente por ejemplo aquí está acabado con el año 2018 nos tienen que subir desde el año 2019 todos los inversores y socios tienen siempre la posibilidad de consultarse toda la documentación de hall de compañía y por supuesto esta documentación todos los coordinadores o patrocinadores pueden ofrecer a los socios que a las personas que estén interesadas en el proyecto para proveerles más información también una de las preguntas que hacen muchas personas cuando empiezan a saber de nuestro proyecto entender el memorándum de que estamos presentando y hay entonces tres fondos tres holdings que se llaman euro asian holdings y con los números 1 2 3 y pregunta qué tienen que ver estas estas participaciones de este holding holdings con la empresa desarrolladora de la tecnología entonces ya sabemos que la compañía global transporte en es mente es una empresa propietaria de tecnologías y que aquí se entiende que el uniski street technologies pasó toda su propiedad intelectual valorada en más de 400 millones de dólares a global transporte en veste y global transporte en es mente entonces es una es la compañía que es la propietaria de esta tecnología y además está relacionada directamente con el respaldo de todas las propiedades la propiedad intelectual y tecnología y igualmente es la empresa que respalda no a nosotros a los inversores y bien tal como dice aquí a global transporte en vestment originalmente y uniski corporation contribuyó a la propiedad intelectual a global transporte en veste y también posee las acciones de clase a de global transporte en veste y las acciones de clase b han se han entregado como capital social a los holdings y a su vez los holdings que emiten las acciones con la ayuda de los cuales se atraen a las inversores porque en primer lugar cuando estamos firmando el contrato de préstamo convertible firmamos con global transporte en veste y uno de los holdings en nuestra etapa donde nosotros encontramos ahora todos los inversores firmamos con holding número 3 este sería el último holdings y también una de las preguntas cuánto sería el valor nominal de una acción pues este va a ser de un dólar y de aquí ya finalizo con las preguntas solo recuerdo que siempre pueden ver más información y conocer las noticias recientes de la compañía a través de nuestras redes sociales oficiales que las tenemos muchas y son reconocibles por el lojo como veis skyboard community nuestro lojo en azul ya que realmente yo ya navegé un poquito por las redes y encontré que unas de las páginas se nombran como oficiales pero realmente no son oficiales son las páginas que crearon los usuarios los fans y realmente ahí puede ser que podréis encontrar con una información que no esté comprobada sí por lo tanto siempre acudir a las redes sociales oficiales al apartado de las noticias en su despacho virtual ya como veis siempre hay un nombre de nuestro fondo skyboard community el lojo oficial estas son las redes oficiales y utilizamos Twitter Instagram, Facebook, Telegram, Youtube estas son las páginas de Anatoly Junitsky y de proyectos Skyway en Sisi por lo tanto invito a unirse a nuestras redes sociales mantener nuestras redes activas darnos sus reseñas hablar con nosotros nos gusta mucho estar más cerca a todo y cada uno de vosotros los que estáis por entrar en el proyecto y que entraron ya y de resolver en cualquier momento las dudas que tengáis o bien compartir los momentos buenos también entonces de aquí ya finalizo mi presentación muchísimas gracias por darme esta oportunidad a presentar esta parte Natalia y os deseo a todos salud y espero que nos vemos la semana que viene muchas gracias Ana como siempre ha sido excelente lo que quiero decir que estamos intentando dar la información importante la información que quieren saber nuestros futuros inversores y nuestros socios y lo que quiero decir que el proyecto se encuentra en la línea de meta nadie puede determinar este proyecto y corporación integral con perspectiva de abarcar hasta un 50% del mercado mundial de los servicios de transporte cada vez que yo voy por las calles y encuentro una situación complicada con transporte pienso uy aquí falta Skyway aquí falta Skyway pues vamos a trabajar más vamos a contar a más gente sobre nuestro proyecto y como nosotros estamos enamorados en proyectos Skyway tenemos que dar toda la información que tenemos a futuros inversores a los socios que tienen que quieren unirse para trabajar en nuestros equipos con esas palabras vamos a terminar la presentación muchas gracias por estar hoy con nosotros y hasta luego bye bye y